de Chukisaca, sin embargo, se ha confirmado dos casos de influenza en ese lugar. Gladys B, ya la escuchamos. A pesar de que las temperaturas continúan bajando en el departamento de Chukisaca, los restríos se han disminuido en las últimas semanas. Estoy con el jefe de epidemiología, doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo con el tema iras influenciar restríos? Un saludo cordial a toda la población. En realidad, para la finalización de la semana epidemiológica 20 respecto a la diecinueve, hemos tenido una disminución del 5% respecto a las iras. Sin embargo, hemos tenido dos casos notificados, uno extraoficial todavía de pacientes en terapia intensiva diagnosticados con influenza y uno ya oficial en la anterior semana en un paciente del hospital Santa Bárbara que tenía otras comorbilidades, un traumatismo encefalocraneano de por medio, además de diabetes y enfermedad renal. Ahora, ¿qué recomendación podemos usar a la gente? La primera recomendación es la vacunación, tenemos los biológicos no solamente para influenza, sino también para el virus de la COVID-19 y en ese sentido, al margen de aquello, pues reactivar las medidas de bioseguridad, el uso del barrijo, el distanciamiento prudente y el lavado frecuente de manos. Mil gracias, estimado doctor. Eso es lo que está pasando con el tema iras en el departamento de Yuki Saka a tomar en cuenta. Hay dos casos que preocupan, se habla también de pequeños que estarían con neumonía internados en el hospital del niño. Correceta, yo vuelvo con ustedes a este estudio central. Y aprovechamos de hacer una invitación, Gladys, para que todas las personas vayan a vacunarse contra la influenza. Gracias.